Al tiempo lo debo pasar, pero nunca regresar Y no quiero oír las cadenas, hacer el sueño, la vida Se repiten estas fórmulas para cantar nuevas voces Y las generaciones masacradas en el futuro y pasar al olvido Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Para enfrentar al sistema neoliberal Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Para enfrentar al sistema neoliberal No estamos conformes con el poder establecido Por eso, luchamos y dictamos un gran momento ¡Es posible! Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Para enfrentar al sistema neoliberal Reivindicaciones sobre la subida y solidaridad Para no ser la batalla en la ciudad, todo ya no será Que vuelva a soñar, oh, Dios te ha ido ya